Un saludo para todos ustedes, es miércoles 6 de marzo y estas son las noticias más importantes de la región de Tecamachalco. Y vamos a iniciar en el municipio de Acajete, ya que durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 3.30 de la mañana, un comando armado llegó a la presidencia municipal, sometió a los dos policías que se encontraban resguardando este inmueble, luego de unos minutos les quitaron el radio Matrax y se llevaron el cajero automático propiedad de la empresa Banco Azteca, hasta este punto fue necesario que acudieran autoridades a tomar conocimiento del hecho. Y de este punto vamonos hasta Tecamachalco, ya que minutos antes de las 9 de la mañana, tres sujetos ingresaron una joyería para asaltarla y finalmente huir a bordo de una camioneta color rojo, marca Chevrolet. Hasta este punto acudieron elementos de seguridad pública, quienes tomaron conocimiento del hecho. Según fuentes oficiales, la víctima señaló que los ladrones ya habían acudido anteriormente al establecimiento a preguntar el costo de algunas joyas. Y de este punto vamonos hasta la supercarretera Cuacnopalan, Oaxaca, ya que se registró un accidente automovilístico, donde un vehículo de la marca Nissan, con placas de circulación de la Ciudad de México, terminó volcado, dejando tres personas lesionadas, mismas que tuvieron que ser atendidas por paramédicos de Capufe. El hecho se registró en el kilómetro 11 más 800, que todavía pertenece al municipio de Palmar de Bravo. Finalmente, policías federales tomaron conocimiento del hecho y se retiró la unidad, la cual estaba totalmente destrozada, como ustedes pueden ver en las imágenes. Y regresamos al municipio de Tecamachalco, ya que a través de un helicóptero bomba, se realizó maniobras para sofocar el fuego en el Cerro del Monumento. Minutos después, la Secretaría General de Gobierno minimizó el incendio que se generó en el municipio de Tecamachalco, y que ya tiene más de cuatro días, argumentando que solo se han consumido 20 hectáreas, cuando la realidad es otra. Y hablando sobre incendios forestales, se registró uno en el municipio de Xochitlán, Todos Santos, el cual ya consumió 15 hectáreas, en su mayoría arbustos, en el cerro conocido como Dos Monedas. Y en las imágenes que ustedes pueden ver a continuación, se observan las maniobras que estuvieron haciendo cuerpos de emergencia, conjuntamente con miembros de CONAFOR, Protección Civil Estatal, en torno a este helicóptero que se estaba abasteciendo del vital líquido, para sofocar este incendio en el Cerro del Monumento. Y finalizamos esta cápsula con el inicio de la cuaresma, a través de este miércoles de ceniza, cientos de feligreses acudieron a los diferentes inmuebles religiosos, principalmente de la zona, a la parroquia de la Asunción, todo esto con la finalidad de ser parte de este inicio de la cuaresma. Cabe señalar que en el caso del Viacrucis, en el municipio de Tecamachalco, este tendrá algunos cambios, que daremos a conocer a través de nuestra página internet, www.radioteca.org. Es la información más importante que tenemos hasta el momento de la región de Tecamachalco, los invito para que sigan informados a través de nuestras diferentes plataformas digitales, en nuestras redes sociales, que justamente en este momento están apareciendo en pantalla. Te suscribas a nuestro canal de YouTube, si no lo has hecho, y sobre todo que compartas esta cápsula, para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de esta región de Tecamachalco. Hay que tomar las precauciones pertinentes, ya que según el Sistema Meteorológico Nacional, en las próximas horas se estará incrementando el termómetro, y el fin de semana se tiene previsto que marque hasta los 31 grados centígrados en algunas partes de la región de Tecamachalco. Yo me despido de todos ustedes, que tengan un excelente día, y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias.